En pecado vivía yo Pues no entendía lo que era vivir por mi Dios Hasta que alguien me contó Y desde entonces le entregué mi corazón Y hoy yo siento tu paz Puedo descansar Mi angustia por fin Ya se terminó Con tu lluvia Señor Rociaste mi ser Me diste tu amor Y hoy yo puedo cantar Mis manos alzar Y decir a gran voz Que libre ya soy Con tu lluvia Señor Rociaste mi ser Me diste tu amor Él me ha cambiado Y ya no vuelvo atrás Un amor como este No podré encontrar Así que te invito Amigo Que te unas a mí Y podamos cantar Esta canción Que dice así Y hoy yo siento tu paz Puedo descansar Mi angustia por fin Mi angustia por fin Ya se terminó Con tu lluvia Señor Rociaste mi ser Me diste tu amor Mi Señor Y hoy yo puedo cantar Y hoy yo puedo cantar Mis manos alzar Y decir a gran voz Que libre ya soy Con tu lluvia Señor Rociaste mi ser Me diste tu amor Mi Señor Amén Amén